Lo que no entiendo de todo esto que ha pasado es que si el chico tenía 28 denuncias, mi prima sí que es verdad que ha retirado alguna, pero no ha retirado todas, y encima tenía una orden de alejamiento, lo que no entiendo es por qué ese tío seguía en la calle. Es la denuncia de un primo de Amal, la mujer de 44 años de origen marroquí, asesinada junto a sus hijos de 5 y 7 años por su espareja y padre de ellos. Dicen que había protección, había protección, pero no tenía ninguna protección. Una familia rota. ¿Por qué? Porque el sistema ha fallado. Lo que no aceptaba es que ella se pidiera el divorcio, se separara de él. Nos lo cuenta también Sara, amiga de la asesinada, que asegura que los pequeños estaban aterrados por las amenazas y violencia de su padre. Al parecer no soportaba que saliese adelante sin él. Compraba un coche, se lo rompía, hacía algo en la casa, venía, se lo rompía. Entró a la fuerza en la vivienda y cometió supuestamente el crimen. Hice un agujero por atrás y entró a saber qué pasó y la asesinó a ella y a los niños. Ahora su hermano y el resto de su familia arropada por la comunidad musulmana de las pedroñeras trata de recaudar fondos para repatriar los cuerpos.